Música Gracias. 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 Pero me tengo que levantar después. Levantar ahora y ir corriendo. Mira, están todas las que esperan, las cubrimos. En pronto ya avance y ya tiene ya también cobertura. Ya puedes levantar. Casi te cobren la casa. Sí, pero es que tenemos a uno ahí, eh. Sí. Y ten cuidado izquierda. Venga. Paso para abajo. Una, dos, tres. ¡Joder! Me va a seguir después, eh. ¡Joder! Me va a seguir después, eh. Me va a seguir. Me va. Me va a seguir. Me va a seguir. wenn hay阿 ou 니 결. Éxito. VHome. ¡Vale! ¡Eh! ¡No te baterías! ¡Vale! 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 ¡Vale, Marri! ¡Vale, goodness! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Como te enganchas el puñetaneo Que se coge la puta, que se ve la puta Se coge la puñetaneo ¡Gracias! ¡Carallo, eso! ¡Tira!